una tribu del kalahari tiene problemas por una botella de coca-cola así que deciden deshacerse de ella en el fin de la tierra quédate conmigo porque hoy verás el mejor resumen del día pero antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita esta película comienza describiéndonos un lugar llamado el kalahari al sur de áfrica donde después de un tiempo y agua en abundancia hay una enorme sequía y aquí es donde conocemos a unos nativos que les diremos nativos del kalahari estos al vivir siempre ahí desconocen el mundo exterior por otro lado vemos al hombre civilizado ese que tienen que trabajar de lunes a viernes para poder ganar un dinero conoceremos a esta señorita llamada kate thompson una chica que trabaja en el periodismo y se entera de que cerca del kalahari hay un pueblo donde necesitan maestros ya que están tan escasos aceptan a personas que nada más sepan leer y escribir entonces ella como ya está cansada de estar ahí todos los días se apunta y se decide a ir y mientras en el kalahari conocemos aquí este es un nativo que va caminando como si nada cuando de repente pasa un avión y tiran una botella de coca-cola está acá y justo donde está él este cree que a los dioses se les escapó algo ya que creen que todo lo que hacen los dioses es bueno pues resulta que no como nunca antes habían visto una botella todos empiezan a pelearse por ella y eso nunca había ocurrido ahí entonces que se decide a ir hasta el fin de la tierra para devolver la botella a los dioses a unos kilómetros cerca de ahí un grupo de terroristas liderado por un tal sam boga atacan al presidente y salen huyendo también conoceremos al señor stein un veterinario que está trabajando cerca del kalahari este está ahí porque está haciendo su maestría un día muy temprano llega el reverendo de ahí y le dice que si puede hacer el favor de ir a traer a la nueva maestra y si esa nueva maestra es la señorita thompson este acepta y va por ella pero el día en el que va no tiene frenos y no debe dejar que se apague o ya no prenderá más así que en el camino anda haciendo de las suyas viendo cercas empujando el jeep y hasta bañándose de lodo tanto así que hasta que por fin llega lo que no contábamos es que cuando se acerca de una mujer tiende a ser muy torpe una vez ya reunido con ella se dirigen a la escuela pero de nuevo vuelve a hacer de las suyas de modo que se les apaga el carro este se ofrece a cargarla hasta la orilla del río pero la termina tirando después cuando esta chica se está cambiando son atacados por un jabalí así que se ven obligados a pasar ahí la noche a la mañana siguiente los mercenarios de zamboga llegan a boscuana y cruzan la frontera a la fuerza mientras stein y kate deciden ocupar la polea para así poder sacar el jeep del río pero se entretienen porque ella se atoró con un árbol de espinos así que cuando llegan a ver el jeep este ya está colgado de un árbol en ese momento llega aquí y ve a kate este quiere entregarle la botella pues él cree que es una de los dioses por su forma de vestir pero ella se asusta y sale corriendo después ve a stein y como este estaba fumando cree que también es un dios e intenta entregarle la botella pero todos le dicen que no también en ese momento llega este sujeto que es el mecánico de stein y que también cree que es un dios y le quiere entregar la botella pero nadie quiere así que se va bien enojado por otro lado zamboga y su banda se siguen adentrando más a boscuana este logra remolcar el jeep y aparece jad hein un tipo que trabaja haciendo recorridos por ahí pero este es un poco presumido entonces este se lleva a kate al poblado donde está la escuela en el camino stein se lamenta ya que cree que kate lo ve como un loco nada más y por otro lado las personas reciben con una canción a kate por llegar a dar clases stein se arregla y se decide ir a ver a kate porque olvidó su zapato y quiere entregárselo pero como siempre de nuevo hace el ridículo así que todo avergonzado le entrega el zapato y se va y mientras ki se topa con una manada de animales pero como éste tenía mucha hambre decide cazar uno lo que él no sabía es que no eran animales de ahí sino que eran de alguien más y los estaba pastoreando rato después llega un policía y le dispara llevándoselo preso ya estando en la corte lo condenaron a tres meses de cárcel por robo de ganado entonces stein y este sujeto deciden ir a ayudarlo dándole trabajo ya que sólo así no estará en la cárcel pero las cosas se ponen peor resulta que los mercenarios de san boga llegan a la escuela donde está kate y secuestran a todos los niños de ahí incluyéndola a ella los hacen caminar imponiendo a los policías que los ayuden poniendo comida en el camino si no matarán a los niños stein esa mañana estaba trabajando cerca de ahí y ki le dice que hay unas personas a lo lejos así que echan un vistazo y se dan cuenta de que son los famosos mercenarios de san boga kate enfrenta a san boga diciéndole que los niños no van a resistir todo el camino entonces éste se decide a mandar a una niña a una montaña a decirle a los policías que pongan comida más cerca pero ahí se topan con stein y su equipo entonces éste se las ingenia y logran mezclar aquí con ellos con la herramienta de caza de ki logran dormir a todos los mercenarios menos a estos dos tipos ya que siempre se la pasan jugando el pocarito pues resulta que se dan cuenta y empieza la balacera llega stein y hasta la señorita thompson anda ahí dispare y dispare hasta que por fin logran contenerlos y arrestarlos a todos pero qué crees resulta que llega el jack y se roba todo el crédito dejando a stein como sonso otra vez se cumplió el tiempo de trabajo de ki y decide irse mientras stein agarra valor e irá a decirle a kate que no es quien cree que es que es así porque se pone nervioso frente a ella pero como siempre vuelve a ser de las suyas y sin pensarlo también es correspondido por kate así que aquí regresa por la botella maligna y camina y camina hasta que llega al fin de la tierra y se deshace de ella y así termina la película pudo deshacerse de la botella y que regresa sano y salvo con su familia fin